Estamos haciendo honor al Acuerdo Distrital, que es el Acuerdo 604, en el que se celebra a nivel distrital y uniéndonos en toda la celebración internacional del Día de la Familia. Lo que queremos es mandar un mensaje de amor, de unión familiar, de respeto y diciendo que muchos, aunque no hayamos nacido aquí en Bogotá, somos adoptados por Bogotá. Por eso tenemos deberes con nuestra mamá adoptiva, que es Bogotá, y también derechos. No solamente tenemos que pensar en los derechos que tenemos, sino también en los deberes, en respetarla, en hablar bien de Bogotá y en ser muy solidarios al interior de nuestras familias y al interior de nuestra gran familia bogotana.